A todos los paisitas que escuchan Latina Estéreo. Somos la emisora de salsa en Medellín, hace ya 32 años de solo salsa y sabor, el sonido de las palmeras. Y es para mí muy grato poder estar acá disfrutando con ustedes esta noche, además admiradísima por esta gran orquesta y esas tres voces que han engalanado este hermoso lugar. Felicitaciones a todos ustedes que pueden disfrutar de la salsa en un lugar con un excelente sonido, muy buena calidad. Estamos entonces felices de saludarlos y pues me cuentas y ya estamos listos. Continuamos en esta noche. ¿Quién quiere escuchar? Esa que yo conocí, Guillo Rivera, con ustedes. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Esa que yo conocí. Esa que yo conocí. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Esa que yo conocí. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Esa que yo conocí. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 40 años. Un número que está pegado en Colombia hace más de 9 años. Esa que yo conocí. A todos dicen que sí. A todos dicen que sí. Música 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 Música